Después de mucho tiempo sin liguilla El equipo estaba finalmente en una zona de liguilla Y resulta que anulan el torneo Y ahora tendrá que volver a empezar ¿Ves a este equipo de Luis Fernando Tena Con la capacidad para meterse en liguilla Y contender por el título? Sí, formó un gran equipo Tiene buenos jugadores Tiene un gran entrenador Y creo que a Mauri había empezado A tomar buenas decisiones Junto a Peláez Yo te hablo de lo que se ve de afuera Desde un lugar positivo que veo Y yo ojalá que lo puedan hacer Esto la vi, yo de verdad que vivo así A mí, si Chivas gana más Yo está contento No soy el típico que dice Ojalá que le vaya mal así lo nuestro Todavía se ve mejor ¿Le ves a estas chivas posibilidades De contender por el título? Lo veo como un proceso De tiempo todavía Contena, llega Peláez Llegaron buenos jugadores Los buenos jugadores en este torneo Sirvieron para elevar El nivel interno del equipo El no ver de competitividad del equipo Pero en realidad los refuerzos Quitando a Macías Que es el que ha sido titular Se han adaptado al equipo La mayoría de los jugadores Los ha metido Los que ya estaban Este equipo Tiene muy buenos jugadores Se reforzó muy bien Va Creo que va a clasificar O si es que el torneo Se reanuda Y está para competir Pero no lo veo Como por ejemplo Que un Tigres Que podía entrar Y que por la calidad De los jugadores Se es favorito O el que está ahorita En primer lugar En este O León O Cruz Azul Que viene bien O América inclusive Esos a lo mejor Los puedo poner Como favoritos Pero que descarte a Chivas Tampoco lo descarto Ahora Ramón ¿Está este Chivas A la altura De lo que significa Su historia? Va para ese camino Yo creo que Amaury En esa parte Entendió Entendió que Los malos resultados Los últimos Dos años y medio Que no calificabas Este equipo Tenía que ser Siempre Calificar a la liguilla Y siempre Buscar el título Y ser campeón Yo creo que Este Guadalajara Va en ese proceso Desde con Amaury Con Ricardo Y el proceso Con el Projetena Esperemos que pueda No puedo creer La primera pregunta De nuestro compañero David Faitelson Diciendo que Justo cuando estaba En el liguilla Le cortan Le cortan El torneo A la Chivas Rayadas del Guadalajara David por favor Ya deja de estar Besándosela Y besándosela A Matías Almeida De todos los del rebaño Sagrado Por favor Da simple y sencillamente Asco A ver José Luis Sánchez Hola Estas Chivas Rayadas Del Guadalajara Iban a clasificar A la liguilla Del fútbol mexicano Y ser campeonas Iban Al paso que Al paso que estaban Claro que Era lo más probable Campeones no Campeones no Este es un equipo Que a mí me da Mucha certeza Lo que hace Peláez Lo que hace Tena Al señor Amaury No lo conozco Y todos los jugadores Que llegaron Fueron para Respaldar al equipo No para respaldar A un once inicial El 35% De Chivas En estos primeros Diez partidos Yo los vi muy bien El otro 65% Pero semana a semana Lo venían haciendo Cada vez O cada vez En los minutos De los partidos Eran más constante Para la liguilla Para no Para el campeonato Obviamente Que todavía No es momento A ver Jared Borghetti Para ti Las Chivas Rayadas del Guadalajara Iban a estar en serio En la liguilla Este equipo Que ya en los últimos partidos También dependía Contra quién Estaban sacando resultados Y cómo estaban Sacando resultados Hay que recordar Partidos De los cuales Los rivales Desfallaron penales Entre otros tipos De cosas Estas Chivas En serio En serio Iban a estar en la liguilla Del fútbol mexicano No vayas a mentir Por convivir Por favor Jared Te lo suplico Encarecidamente hermano Probablemente Así van a estar En la liguilla Es un equipo Que tiene buenos jugadores Y que poco a poco Iba mostrando Un mejor funcionamiento Creo que a partir De que Tene Entendió Que tenía que hacer Una combinación De los jugadores Con los que estaban Con los que llegaron El equipo podía mejorar Él al principio Se aferró con lo que tenía Y no le alcanzó Para más De que Podían ser contendientes Pues uno no sabe Si al final del torneo Pudieron haber agarrado Alguna racha positiva Y los pudo haber Motivado Y Y algunos Haber elevado su nivel Y haber llegado Como contendientes Serios a la liguilla A ver Tú coincides También Mauricio Y May También coincides De que Chivas Iba a estar en la liguilla Del fútbol mexicano Sí Álvaro Morales Sí coincido Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un equipo Que venía de menos a más Que tenía muy claro El estilo de juego Que su técnico Había encontrado El once ideal Su once titular Que las variantes Y los revulsivos Que tenía Eso lo encontró Que venía utilizando En el transcurso De los partidos Le estaban dando resultados Sí por supuesto Que lo veía Dentro de los primeros Ocho del fútbol mexicano Es decir Lo veía en liguilla Y ya A ver Si la liguilla Se hubiera suspendido Desde la fecha 10 Como A ver Así terminó el torneo Contra América Este equipo Que venía de menos a más Pero que nos ha acostumbrado En los últimos cinco torneos También de venir De más a menos Contra el América ¿Hubieran clasificado A José Luis Sánchez Solar? No sé Contra el América ¿Qué? No, no Compromete Por favor Chelicito Pero no ¿Pero qué? ¿En el torneo? ¿En las finales? ¿En dónde? En la liguilla Porque así estaban puestos En la liguilla Suspendidos en la fecha 10 No, no, no Guadalajara tiene un proceso Y lo tiene que cumplir Y lo tiene que atravesar Y tiene que haber caídas Y se tiene que levantar Y para eso está el señor Peláez Y para eso está la experiencia de Tena No, América tiene mucho más experiencia Este, constante Que tiene un pasado Más cercano Que las chivas de dos O de cinco torneos Sin haber entrado Es obvio que el América Podría superarlos Este, normalmente Pero Guadalajara Va a dar mucho De qué hablar Y si te tienes que comer Tus palabras, Alvarito Con pan bimbo Saben mejor ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es? ¿Qué mis palabras? Bueno, de que Guadalajara No va a hacer nada Y pim pum pan Y pim pum pan Guadalajara está en el proceso De crecimiento No hizo Tú no te preocupes No hizo nada Y qué bueno Qué bueno por el fútbol Ok Ustedes Ustedes decían Que venía De menos A más Perdón Último resultado Empató contra el peor Monterrey Empató uno por uno Contra el peor Monterrey Apenas pudo ganarle En un resultado anterior Por la mínima diferencia Al Atlas Que también era uno De los peores ¿De qué me hablan? De que venía de menos a más Sus últimos dos resultados Nada más Últimos dos resultados Contra equipos muy malos ¿De qué demonios me hablan? De que venía de menos a más Al Atlas apenas pudieron ganarle por uno Y contra Monterrey Empataron a uno ¿Es en serio, muchachos? Tú hablas con el periódico en el brazo Hablas con el periódico acá Sí, sí Tú no hables, Mauricio y Mike Que me tienes muy enojado hoy Porque cambias tus posturas De acuerdo a tu situación política Lo entiendo perfectamente Pero no lo comparto